Pero en 4chan, ¿cuánta gente no se hace amigos? ¿Cuánta gente no ha hecho amigos gracias a fucking Fortnite? Sí. Eso, güey. Está bien padre, cao. O sea, se meten los chavos a la compu, abren el ordenador, mano, le pra, 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 o sea, entran ahí a una cosa que se llama TikTok y se hacen amigos bailando de otros amigos que están bailando, cao. Japoneses. No, japonés. Me pone la pitufa a este chavo que se llama Lalo de Miguel. No manches la risa con Paco, perdón. Este de Miguel no sabe la risa que le hace de maestra, le hace de... No, 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 chavo. No, 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 no. Está en una... Esta chica, la early. No, pero es que están picudos. Yo ahí me paso todo el día, cao. Yo al principio que no quiero bajar esto, que me dicen, papá, chécalo. Ahí me tienes con los enanos viendo el... Este te puede gustar. Quería supervisarlos, ¿no, cao? Y están bien divertidos, mano. Nos habló el padre Agustín de eso, cao. Que hay que supervisarles las redes. O sea, ahí me senté con los enanos. Le dije, a ver, enano, muestra. A ver, ¿qué traes ahí? A ver, muéstrame el TikTok. No, todo bien. Ándale, pues. Una que otra grosería. Hay una que otra cosa ahí, pero... Pero, pues, no más de las que escuchan ahí en el club, cao. Claro. De las ahí en el Pumitas. Están jugando en la cantera de Pumitas, cao. Y vean las cosas que gritan. Sí, no, están ahí hasta el entrenador. Le digo, enano, tú no las repitas. Pero, pues, ahí luego me escucha cuando vienen a jugar los del dominó. Cuando vienen los compas a jugar el cubilete. No, no. Los miércolitos. Ahí se nos suelta la basura por la boca, cao. Tenemos ahora sí que vocabulario de pirata. Me dice mi esposa, lávate los jeans con jabón, cao. Porque hasta te ha de apestar de tanto impurio que dijiste. Pero con jabón sote, bro. Es que... Sí, cao, no manches. La pasamos hablando de conchas y otros panes, cao. Odio a este personaje, pero lo amo al mismo tiempo. Sino que tienes esa regresión, ¿no? Así de que has visto a gente que te habla así y dices... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!